Comenzamos con los espectáculos y la cantautora colombiana Karen Roth tuvo que pausar a los 20 años su sueño en la música, sin embargo sabe que es mejor tarde que nunca y regresa al ruedo con Hechos de Tiempo, su álbum debut en el que plasma su visión poética sobre el tiempo, las relaciones y decisiones de vida con sonidos del pop rock indie, invitando a su público a un diálogo interno personal, en especial con la canción que lleva el mismo nombre del álbum, donde nos habla de los ciclos del amor. Escuchemos. También resume de una manera no literal, pero sí con apartados muy simples, pero que yo creo que a la gente le van a llegar mucho cuando hablo de los viajes que hacemos, de los ciclos que cerramos, de los sueños que callamos y todas estas cosas de las que estamos compuestos en la medida en que vamos creciendo y en que vamos teniendo nuevas ambiciones. Es como esa perspectiva la que quiero traerle a la gente de cómo podemos reconciliarnos un poco con lo que estamos haciendo y replantearnos un poquito si estamos satisfechos, si estamos felices con ese papel que estamos cumpliendo hoy.